Gracias. Para nuestro proyecto de tesis hemos escogido precisamente esa zona, la del río Tajo, pero hemos concretado en las provincias actuales de Guadalajara, Madrid, Toledo y Cáceres. Hasta el momento tenemos registradas un total de 44 cavidades funerarias, de las que 21 pertenecen al territorio alcarreño, 12 al madrileño, una únicamente al toledano y 11 cuevas pertenecen al territorio cacereño. En el cómputo global hemos podido observar que estas cuevas tienen un uso funerario que se desarrolla desde momentos del Neolítico Antiguo hasta momentos de la Edad del Bronce, aunque si bien es cierto tiene un momento de auge a lo largo del Calcolítico. En la tesis lo que pretendemos llevar a cabo es un análisis global de todos los elementos que afectan a estas cavidades. Por ello, en primer lugar, miramos cómo se integran estas cuevas en el paisaje, cuál es su función en el entorno, pero también estudiamos, como es lógico, los restos óseos humanos que se encuentran en el interior de las cuevas y un conjunto de elementos simbólicos que bien pueden pertenecer al ajuar funerario o también pueden ser elementos simbólicos gráficos, que pueden ser rupestres o pueden ser muebles. Es precisamente en este conjunto de elementos simbólicos gráficos en los que se centrará la comunicación de hoy. Y es que de las 44 cavidades registradas, 15 presentan algún tipo de manifestación simbólica gráfica solo en su interior, aunque esta manifestación puede ser paleolítica o pospaleolítica, algo interesante porque ya nos indica que estamos ante territorios tradicionales. En este caso hablaremos únicamente de las pospaleolíticas, puesto que las deposiciones funerarias también tienen esa adscripción. Uno de los casos señalados es el de la Cueva de las Avispas, en el término municipal de Patones, en la Comunidad de Madrid. En esta cavidad, los restos óseos humanos se encontraron al final de la galería y al comienzo de la misma, cerca de la entrada, se documentaron unas pinturas esquemáticas en rojo. Se trata de un único panel compuesto por figuras en barra y puntos. Muy cerca de la anterior cueva, pero en términos de Torrelaguna, en este caso, se ubica la Cueva del Derrumbe. Como en el caso anterior, los restos humanos se encontraron en el interior de la cavidad y muy cerca de la entrada, aunque en este caso un poco al exterior, se vuelven a documentar pinturas rupestres pertenecientes al ciclo esquemático en rojo. El estado de conservación, como veréis, es bastante malo, pero atendiendo al calco podemos distinguir dos figuras. Un antropomorfo, la figura a la derecha de la imagen, y un motivo indeterminado. También en la Comunidad de Madrid, tenemos la Cueva de Pedro Fernández Villacañas. En varias de sus galerías se han ubicado restos humanos y en dos de ellas, muy cercanas entre sí, una serie de grafías rupestres. Pero en este caso, se trata de grabados. Son grabados realizados sobre la arcilla de las propias paredes de la cueva y son motivos bastante sencillos. Como podéis observar, en la imagen de la izquierda, un motivo que se asemeja a una letra M o a la derecha un cruciforme. Eso sí, en su significado último, rememoran, aunque de manera muy esquemática, la figura humana. En las anteriores cuevas, habíamos visto que estas grafías rupestres se ubicaban siempre cerca de la entrada de la cueva. Para el caso de Pedro Fernández, tenemos un problema, y es que la entrada actual se realiza por la cima del cerro que contiene la cueva y se desconoce dónde estaba la entrada prehistórica. Lo más lógico es que la entrada original se sitúe en la zona de la adera y al comprobar en el momento del descubrimiento de la cueva que algunas de esas galerías que desembocan en la ladera estaban inundadas, quizá esta sea la posible entrada original. De ser así, las grafías, estos grabados, no estarían ubicados en la entrada de la cueva, pero sí habría que pasar primero por las zonas decoradas para acceder luego a las zonas donde se realizaron las deposiciones sepulcrales. El último yacimiento madrileño que traemos es el de la cueva de Juan Barbero, en Tielmes. No hablamos en este caso de grafías rupestres, pero allí se localizaron un conjunto de ídolos, ídolos en hueso, que son realmente espectaculares por su decoración. Nuevamente, podemos volver a hablar de una significación que nos lleva a la figura humana. Incluso en la imagen de la izquierda, el ídolo de la izquierda tiene los ojos marcados, porque estamos hablando de un oculado. Ya en la provincia de Cáceres hemos traído también otros cuantos ejemplos, como el de la covacha, ubicada en Castañar de Ibor. En este caso, los restos humanos encontraron una especie de escombrera acumulados en la entrada de la cueva, pero tal y como estaban dispuestos, lo más lógico es pensar que se encontraban de manera original en el interior de la cueva y en algún momento fueron sacados al exterior. Muy cerca de la entrada, nuevamente, pinturas rupestres esquemáticas en rojo. Un estado de conservación, otra vez, que no es muy bueno, pero en el calco se pueden distinguir los restos de dos antropomorfos pintados, uno junto al otro. Por último, hemos traído las cuevas del Conejar y del Tío Republicano en Cáceres y Román Gordo, respectivamente. En estas cuevas, nuevamente, se hallan fragmentos o ídolos completos. Para el caso del Conejar, en Cáceres, en distintas campañas, en distintos momentos de trabajo, se recuperaron fragmentos de ídolos decorados con decoración geométrica y sobre soporte pétreo. En el caso de la cueva del Tío Republicano, se halló un ídolo en hueso que tiene una clara forma humana, de nuevo, pero que no tiene la profusa decoración que sí que se podía ver en los ídolos en huesos de la cueva de Juan Barbero. Con todo lo expuesto, nosotros lo que planteamos es que hay una asociación directa entre los elementos gráficos y las deposiciones sepulcrales que hemos visto en estas cuevas. Con respecto al caso de los ídolos, en el mismo lugar, en la misma zona donde se hallaron los restos huesos humanos, es donde se encuentran esos ídolos o fragmentos de ídolos, por lo que forman parte del propio ajuar funerario. Con respecto a las grafías rupestres, nosotros creemos que suponen la puerta de entrada al recinto funerario. En todos los casos que hemos expuesto, primero hay que pasar por las zonas decoradas, se ven esas grafías rupestres, y luego se accede a la zona de las deposiciones mortuorias. Además, exceptuando el caso de la cueva de Pedro Fernández Villacañas, en el resto de casos, esas grafías rupestres se encuentran muy cerca de la entrada de la cueva, de ahí que algunas de ellas, hemos visto, tengan un mal estado de conservación. Sin embargo, a escasos metros al exterior de la cueva, esas grafías se hacen invisibles, no somos capaces de verlas. Por ello, nosotros hablamos de que están relacionadas con conceptos intimistas. Es decir, que esas manifestaciones culturales que se dan en el interior de la cueva, tanto la funeraria como la gráfica, son desconocidas para todo aquel que pasa por el exterior de la cavidad. Son desconocidas para todos, a excepción de aquellos que o bien las han llevado a cabo, las han realizado, o bien han sido instruidos en su localización, lo cual ya implica un proceso de aprendizaje. Por último, queríamos señalar la importancia de la figura humana en todos los motivos que hemos visto. Ya sean motivos sencillos, como barras y puntos, o cruciformes, o motivos mucho más complejos y más claros, como los antropomorfos pintados o los ídolos, la figura humana siempre está presente, por lo que marcamos la asociación de los antropomorfos, las expresiones antropomórficas, a estas manifestaciones sepulcrales. Es algo que sí que se ha reconocido y se subraya para el caso de los monumentos megalíticos y que nosotros queríamos reivindicar para estas cavidades naturales con este uso mortuorio. Así pues, para nosotros es esta larga tradición funeraria que se mantiene desde el Neolítico hasta el Bronce y su relación con los elementos simbólicos gráficos que hemos estado viendo, lo que nos habla de la implicación del aprendizaje como medio de reproducción social, en este caso en el marco del mundo de la muerte, en la cuenca del río Tajo. Muchas gracias. Aplausos